Dice el Salmo 102 Bendigan al Señor, servidores suyos, siervos que cumplen sus deseos. Tiene que ver este Salmo con el Evangelio que vamos a escuchar. Del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versos cuarenta y siete a cincuenta y uno. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, es que ¿me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la Sagrada Escritura se habla mucho de los servidores de Dios. Servidores que en el cielo y en la tierra están constantemente planificando, ayudando para que el reino maravilloso de Dios se extienda y pueda ser posible al servicio de toda la humanidad. Por eso hoy se habla de los arcángeles, de aquellos servidores que tienen una misión especial, del Padre para con la humanidad, que traen un mensaje muy específico. Hay sobre todo, en la Biblia, se habla sobre todo de tres arcángeles. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. ¿Y qué oficio sobre todo coloca la palabra de Dios a estos tres arcángeles? El primero de ellos, Miguel, figura en el libro del Apocalipsis, cuando se dice que está al frente de las huestes de la batalla contra el dragón, contra el mal, y está con toda su valentía y diciendo quién como Dios. Y así enardece a todas las legiones de ángeles que logran librar aquella batalla para vencer al dragón. El arcángel San Miguel, pues, nos ayuda a estar presto en toda batalla y en toda tentación. Tenemos luego el arcángel San Gabriel. Es aquel que trae el anuncio más grande, el más inmenso, el más poderoso. La anuncio más grande, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la elegida María. Un mensaje único, porque es entonces la encarnación del Hijo de Dios, es la presencia divina en carne humana para esta tierra. Misterio insondable y maravilloso. Y el tercer mensaje está en el arcángel Rafael, que acompaña a Tobit en medio de su ceguera por los caminos. Y allí hay que mirar dos cosas llamativas. Lo primero es, se apresona de que Tobías no tropiece, no caiga, vaya por buen camino. Pero trabaja sobre todo por la familia. Por eso, el arcángel Rafael nos figura también como aquel que nos ayuda en el camino, cuando estamos como ciegos, cuando no vemos claramente, cuando las cosas como que nos parecen tan oscuras. Y también aquel que acompaña y bendice para que las familias puedan cantar la gloria de Dios. santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros, que sigan con su acción maravillosa entre nosotros y para nosotros. Queremos agradecer hoy a Villa Lois, una bellísima finca de los parajes de la cabaña en Manizales, que ha sido precisamente permitida para que desde acá podamos hacer estas grabaciones y llevar a ustedes estos mensajes del Señor que iluminen sus caminos. El Señor bendiga a Villalois, a sus generosos dueños, administradores, y nos bendiga a nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.